ahí usted lo puede encontrar de acuerdo, usted la solicita y yo supongo que ellos se lo dan inmediato por la necesidad que hay usted sabe que en la mañana estará funcionando como una oficina del gobierno y usted debe llegar ahí con su copia de cédula a su orden mire quiero agradecer al pueblo dominicano y a toda la gente que nos sigue y que de manera insistente le voy a pasar a a mi asistente, al ingeniero lo tengo al pobre de Mojiranga, de Relajo como decimos nosotros al ingeniero civil Socrates Vargas aquí que es mi asistente, para hacer estos tres comentarios, porque es de manera obligatoria, yo dije aquí y al principio escuché colegas comunicadores incluso es profesores míos diciendo que yo era un agitador y que yo estaba llamando al caos que yo estaba llamando a que yo buscaba alertar y ha resultado que todo lo que yo he dicho que todo lo que yo he analizado ha salido tal cual lo hemos expresado aquí yo dije que las elecciones habían sido el foco de contagio junto con el carnaval más grande y que no debieron celebrarse elecciones lo admitió la junta el presidente de la república el ministro de salud pública y todo el mundo yo dije aquí al ayuntamiento que había que intervenir el mercado duré dos semanas diciéndolo ya dijeron que gracias al jodido Pitágoras y la insistencia de la gente del pueblo y más si ya te tiene aprovecho para dar el pésame Narciso Acevedo ponlo en vibrador porque eso se escucha tal igualito aquí me puedo poner loco y no tengo concentración para el comentario por el lado por el botoncito del lado lo baja de aquel lado de ese lado es es de allá es muy bien me disculpa porque estamos haciendo transmisiones paralelas por mi facebook por el canal 12 de Telenor y este esfuerzo que Julio Vargas Eugenio Vargas y la familia Vargas están llevándole a todos ustedes a pesar del fallecimiento de su hermano mayor que ha querido mantener toda esta cadena importante entonces dije aquí que lo interviniera lo tuvieron que interviniera porque era un foco de contaminación y yo pasé por ahí a comprar una medicina y tuve que devolverme y eso ha vuelto una basura ahora va a tener que suspenderlo se llevaron de mí y lo hicieron yo dije aquí que el comercio y los comerciantes tenían que apoyar por eso ustedes lo ven que los comerciantes la mayoría llaman aquí porque ellos tienen su tipo ellos tienen su tipo de gente ¿verdad? porque son sus lambónicos yo tengo amigos pero son muy discretos y lo hacen de manera muy muy privada los aportes yo decía que tenían que comenzar a aportar así como lo hizo Pepín Corripio que a través del obispado de la diócesis del arquidiócesis de Santo Domingo lo llevó esa primera ayuda para dar en alimento porque no se pueden dar dinero a través de la pastoral social de la iglesia que ellos sugieron que los 50 millones que ha dado la familia un aplauso para ellos la familia que más ha aportado al desarrollo y no lo digo con deseo de lambón y ni de tener anuncios porque ni tengo yo solo dejo a los lambones ni a los lambiqueros que por la mañana hasta la tarde están en eso yo tengo una amistad con Héctor José de muchos años de antes de yo nacer porque mi padre era abogado de él y amigo de él y yo seguí siendo abogado de Héctor José dice ya vale he dicho muchas veces esto y de su hijo Héctor José y Samir que no tengo el placer de conocerlo personalmente pero que es un joven pues he hecho grandes aportes no solamente con comprar los gigantes del Cibao cuando yo ya pensaba venderlo y dar la franquicia a Puerto Plata con comprar los indios de San Francisco y lo exitoso que han hecho con los campeonatos que han ganado nuestros indios dos campeonatos los gigantes un campeonato permíteme permíteme si permíteme permíteme si para que tú tomes todas esas llamadas muy bien porque la del pueblo no cesa yo sé lo felicito ojalá otros lo hagan pero me gustaría Samir Héctor yo sé que esto llega por todos los medios electrónicos aunque hoy no estamos por YouTube sabe que hay muchísimas limitaciones humanas y pasan cosas y los celos de estas cosas que no cesan pero yo estoy ahora no estoy en esa vaina estoy en el pueblo no lo den al gobierno ni cosas por el estilo déselo al obispo a la diosa de San Francisco de Macorís a través de la pastoral social llamen a la iglesia evangélica llamen que tiene un servicio también por ahí para que se unan y lo hagan a través de alimento medicina ventiladores no a los centros privados que tienen sus millones que ya ustedes escuchan como que estafan a la gente robando la mayoría a los hospitales ese hospital San Vicente de Paula lo vamos a poner como una niña linda el hospital este que está ahí de la ciudad de Juan Bosch porque no lo han inaugurado si esa cuestión tiene 500 camas con ventiladores sin usar dijo el doctor Senén Cava y lo publicó en vez de estar habilitando disparate y negociar por el negocio con las clínicas privadas que le venden su alma al diablo por conseguir cuarto hay médicos buenos y altruistas ahí pero esos centros de por sí todos que he mencionado hoy le venden parece su alma al diablo porque una persona que llega a una situación de salud lo que hay que hacer es secuestrarlo y atracarle la tarjeta y depósitame cuarto como si fuera un banco y por eso que se lo lleva el diablo y yo dije que ellos tenían que aportar y ahí felicito también a la Roy que aportó unos ventiladores la Roy me hubiese gustado que esos ventiladores aportaran al hospital no a centros privados para la próxima donación désela al hospital San Vicente de Paul al hospital de seguro al de Villarriba al de al de Castillo al de Pimentel que lo necesitan porque lo que va a la plaza de la salud lo que va va para los ricos y los cuartos que hay que depositar ahí los pobres no pueden llegar y se van a seguir muriendo quiero felicitar ese gesto de la familia Rizé y don Héctor Rizé que yo sé que si hubiese estado en Saluma responde esa llamada como él siempre ha estado el hombre más atento que he visto es el único rico en este país que yo he visto mi experiencia personal que cuando usted llama a su teléfono él lo toma y cuando usted va a la Rizé Cacao él le atiende personalmente cuánto lamento verdad que pasara por un estadito delicado de salud entonces el otro aspecto es que yo había dicho es el siguiente yo había dicho aquí que el comercio tenía que comenzar aporte ya comenzaron porque están asustados porque este pueblo había que hacerle caso al clamor del hambre el que le dan el toque de queda como yo que puede subsistir y el rico no tiene problemas es una vacaciones yo estoy feliz haciendo el programa ahora sentado aquí en mi casa tranquilo porque tengo que comer pero y el que tiene 15 días y se le agotó lo poquito que tenía señor del gobierno que hay que hacer vamos a olvidarnos de la política la facilidad que usted le dan a su gente de la funda y los cuartos dijo la que dirige el plan social de la presidencia que tiene alimento la esposa de Peñaguaba Iris Peña que hay alimento para proveer a la familia vamos a tomar la guagua de los comedores la guagua de la onza vamos a habilitarla vamos a improvisar comedores ahí vamos a llevar esos alimentos a la casa cocidos y porción de alimentos para que la gente diga mire vamos a ir barrio por barrio la gente pobre usted tiene un levantamiento con la tarjeta solidaridad pues entonces a los que no tienen la tarjeta solidaridad a eso depositenle su dinero el día 7 para que cobren el 8 pero a los que no lo tienen llévenselo a la casa que si usted no le llevan esa comida a la casa al país le va a pasar lo que le pudo haber pasado cuando Salvador Jorge Blanco firmó con el Fondo Monetario Internacional el que es dominicano y sabe de lo que yo estoy hablando sabe de lo que se expone porque una gente puede aguantar enfermedad pero no puede aguantar hambre ¿qué más hay que hacer? ¿qué hacen ustedes con toda esa comida y todos esos comedores económicos? a ti Sorrillo Osuna que te va hablando Pluma de Burra en un programa mucha mierda por ahí sal con el Inespre por ahí en vez de estar pagando botellas a comenzar a repartir comida a los pobres y que con toda la previsión digan ahora lunes miércoles y viernes comida gratis para el pueblo vengan a buscarla que eso es lo que hay que hacer ahora porque si este pueblo acorralado con hambre usted le mete 15 días más yo estoy de acuerdo con el decreto del presidente yo estoy de acuerdo con la cuarentena yo estoy de acuerdo con la mascarilla yo estoy de acuerdo con los guantes pero al pueblo que no tiene mascarilla ni guantes ni comida vamos a llevársela no es momento para estarse guardando de campaña y para poner a un Gonzalo como héroe para poner a un Luis a Virader como héroe para poner a un Luis como esto no es de héroe esto es que el pueblo necesita que los hombres y mujeres se sacrifiquen y eso pasó y me estaban diciendo a mi jodón tenía yo como varias semanas insistiendo en eso ya se dio porque lo dijimos al igual que le voy a enviar a usted le voy a enviar a usted señor director ese reportaje que yo tengo acá que me llegó ojalá yo lo pueda encontrar porque tengo después de eso 400 mensajes que y todas las llamadas y gracias a la gente porque me está eh que me está Gracias.